Cuando es el momento de contarte lo que siento Cuando lo que pienso es que me encantas de hace tiempo Cuando es el momento de contarte lo que siento Cuando lo que pienso es que me encantas de hace tiempo Te sueño por la noche y te pienso por el día Vivo en un bucle del que no quiero salir Tú y yo somos amigos, era lo que querías Pero por dentro estoy empezando a latir Un poco más te la cuenta No me acostumbro a tener esta atracción Será que no me contenta Desconocer de tus labios el sabor Doy un paso pa' ti y de nuevo pa' atrás Así no hay na', así no hay na' No me atrevo a salir del afliento mamá Así no hay na' de na' Doy un paso pa' ti y de nuevo pa' atrás Así no hay na', así no hay na' No me atrevo a salir del afliento mamá Así no hay na' de na' Cuando es el momento de contarte lo que siento Cuando lo que pienso es que me encantas de hace tiempo Cuando es el momento de contarte lo que siento Cuando lo que pienso es que me encantas de hace tiempo Si me dieran a leer, pues ya lo sabes Lo dejo todo y me voy a por ti Contigo estoy como en París, sin ti no me vale Entiende que siendo tu amigo no seré feliz Quiero más, quiero más, pégate otra vez Nadie se compara con tu forma de moverlo Quiero más, quiero más, pégate otra vez Nadie se compara con tu forma de moverlo Doy, doy, doy un paso pa' ti y de nuevo pa' atrás Así no hay na', así no hay na', así no hay na' No me atrevo a salir del afliento mamá Así no hay na' de na', yeah Doy un paso pa' ti y de nuevo pa' atrás Así no hay na', así no hay na' No me atrevo a salir del afliento mamá Así no hay na' de na' Cuando es el momento de contarte lo que siento Cuando lo que pienso es que me encantas de este tiempo Cuando es el momento de contarte lo que siento Cuando lo que pienso es que me encantas de este tiempo VTG, eh, ya lo sabes Yeah Phantom